Otra jornada de paro, lamentable, porque la verdad que a esta altura del año estar haciendo paro para reclamar las cosas que se tendrían que haber solucionado al principio de año, es terrible. El acatamiento fue alto, más de un 70%, cercano a un 80 diría, sí. Bien, desde la jefatura distrital dieron el número de 70%. Sí, sí, tal vez un poco más, porque siempre tenemos, bueno, como ustedes pueden ver, los alumnos no tuvieron clase y bueno, eso impacta en el porcentaje, ¿no? Bien. Rita, el reclamo de hoy no tenía que ver solo con la cuestión paritaria, sino también con equipos técnicos, ¿a qué otros pedidos generales se sumaron? Sí, uno de los pedidos principales es que se deje sin efecto la resolución que dice que los equipos de orientación escolar pasen a ser distritales y no de cada escuela, como dice la ley provincial, ¿no? Que cada escuela tenga su equipo de orientación escolar. Bien. Ese es uno de los reclamos. ¿En qué estadio está? Y bueno, ellos tenían una reunión mañana, así que vamos a ver, vamos a tener novedades de cómo se va a implementar esto o se va, o, bueno, hay un pedido expreso, un proyecto que dice que se deje sin efecto esta resolución presentado por los diputados de la provincia para que cada escuela efectivamente cumpla con la ley y tenga su equipo. Bien. Y por otro lado, ¿otro reclamo también? Sí, entre otros reclamos, la apertura de paritarias. Recordamos que estamos todavía con el sueldo del año pasado, el sueldo 2017, más allá de los adelantos que hubo, no impactan en nuestro sueldo porque son adelantos y no es aumento. Claro, no impactan en Aguinando ni tampoco en los jubilados, ¿verdad? Tal cual, sí. Hasta que no se resuelva eso, no vamos a tener aumento de sueldo. Así que lo que pedimos es eso. Rita, ¿comienzan las clases luego de las vacaciones de invierno? Por el momento todavía no está resuelto eso. Se resuelve en asamblea, todavía no hay una decisión de no comenzar, pero como vamos, esperemos que se solucione antes de que terminen las vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!